¿Qué te pasa, Gaspar? Se me perdió mi reloj, noruego No mames ¿El de tu papá? Tengo que hablar contigo, Gasparcet Dime, abuelo Como tú sabes, tus padres fueron asesinados a sangre fría fuera de una gasolinera Tu padre estaba muriendo en ambulancia después de recibir tres impactos de bala en el tórax y un escopetazo en los testículos Fue ahí cuando me dio este reloj para que te lo diera a ti Para que te lo diera a ti Para que nunca lo olvidaras Gracias, abuelo Si te fijas ya le quité la sangre para que te lo puedas poner Gracias ¿Sabes qué, abuelo? Se lo voy a dar a mi hermana Eso es muy noble de tu parte, Gasparcito Pero creo que ya tienes edad para que sepas que es tu media hermana ¿Qué? Tu madre hizo el 69 con un jardinero guatemalteco en la regadera ¿Qué es el 69, abuelo? Después él la hizo suya en tu camita Pero, abuelo Nueve meses después nació tu hermana No entiendo nada, abuelo Te quiero mucho, Gasparcito Yo también, abuelo Ahora ya vete a tu cuarto que voy a tener sexo anal con tu abuela No puede ser que perdí ese reloj, Noruego Soy un pendejo, güey Ahora sí que podrías decir que eres el rey de los pendejos Ese reloj me lo... No mames, Noruego Perdóname, Gaspar, pero nunca he tenido tacto Ese reloj me lo dio mi papá, Noruego Es lo único que me quedaba de él Gasparcito ¿Qué pasó, abuelo? Sé que lo que te voy a decir no te va a servir de consolación Obvio Pero creo que es importante que tomes en cuenta que tu padre fue un pendejo ¡Mames, abuelo! Aparte, Gaspar, guardando todo respeto Era un pinche Casio, güey Era de los buenos, Noruego Hay Casios muy buenos, güey Este era Casio con K, Gaspar Digo, con todo respeto Aparte solo nos dieron 87 pesos por él, Gasparcito ¡Cállate, abuelo! No es lo que cuesta el reloj, güeyes Es que... ¿Qué dijiste, abuelo? Eh... Eh... Se cogió un transvesti, güey No cambies el tema, Noruego Un transvesti, Gaspar, no mames ¿Qué dijiste, abuelo? Pregúntale al pendejete este ¿Qué hicieron, Noruego? ¿Cómo vamos a pagar, abuelo? Gasparcito invita, cabrón No mames, abuelo Es mal pedo, güey Es el reloj que le regaló ¡Ay, ya te pendeja! Ok ¿Lo vendieron, Noruego? Es que estábamos el abuelo y yo... ¿Vendiste el reloj, pendeja? ¿Eh? No tienes madre, cabrón Pinche abuelo traicionero Fue tu idea, güey ¿Sí lo vendieron? Eres un hijo de tu puta madre Te lo juro que fue el día del abuelo, Gaspar Agárrame que lo mató, Gasparcito No mames, abuelo Ya sé que fueron los dos, güey No me grites, pendeja No puedo creer que vendieron el reloj de mi papá Y aparte lo usaron seguro para irse de puta Ahora nos fuimos de putas, Gaspar ¿Entonces qué? ¿Ya nos crees, güey? ¿Entonces qué hicieron? Las pedimos aquí, pendejo ¡Puta madre!